Fin de poder generar e impulsar proyectos que permiten dar atención a problemáticas sociales, la Universidad Veracruzana Región Veracruz fue sede del Congreso Internacional titulado La pertinencia académica como pilar de la transformación, donde especialistas extranjeros se dieron cita, confirmó el vicerrector Rubén Edel Navarro. El poder generar proyectos de emprendimiento social para beneficio comunitario, para beneficio colectivo y sobre todo desarrollar las competencias de nuestros estudiantes para tener esa sensibilidad y esa perspectiva para poder resolver problemas sociales. Vienen expertos de la Escuela de Negocios de Montreal, vienen expertos de la Universidad de Valencia de España y evidentemente que académicos de nuestra región, de la Facultad de Contaguría, quienes han participado activamente en el emprendimiento social. Destacó que es un congreso público que durará tres días, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde se convoca principalmente al personal académico y al estudiantil. Es abierto, es abierto a todo el público, es abierto a académicos, a empresarios, a asociaciones civiles, a instituciones de educación superior, a todo el que tenga interés. El tema de la innovación y el emprendimiento social es bastante transversal y en ese sentido pues convoca a diferentes sectores. Poder armonizarnos, poder colaborar, poder emprender, poder innovar, porque somos un nicho importante de conocimientos, un nicho importante de ideas. Rubén Edel Navarro dijo que esperan que las diferentes actividades impacten en la sociedad en general, pero sobre todo en la juventud veracruzana. Abraham Nazar, RTV, Más Noticias. Abraham Nazar, RTV, Más Noticias.